Hola que tal soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo la cámara Sony NEX 5R NEX que es una cámara digamos semi profesional de cuerpo compacto y que usa lentes intercambiables esta cámara tiene un sensor de 16 megapíxeles, esta es la caja la que están ustedes viendo y pues rápidamente les quiero enseñar que la caja tiene algunos manuales, un montón de manuales y un disco compacto con software para que ustedes puedan ver sus fotografías en una computadora Mac o PC todos estos se los tienen ustedes que aventar para aprovechar la cámara por completo pero además de eso, esta cámara como pueden ver ustedes el cuerpo es compacto este es un lente que se le puede quitar le apretamos aquí y lo quitamos y esta cámara tiene una tecnología que no usa espejos, las reflex normalmente tienen espejos la ventaja en este caso es que no hay vibración al momento en que ustedes toman la fotografía esta es la parte de atrás, esta pantalla de 3 pulgadas se puede mover, ustedes la pueden deslizar, fíjense el ángulo la pueden mover hacia adelante por completo al momento que hacen eso la imagen se voltea tiene su correa tiene un flash este flash se pone en la cámara tiene una entrada propietaria y además trae el parasol que ustedes pueden acomodar en la lente para ocasiones en donde haya mucha luz y un cable USB y un conector a la corriente esta cámara se carga a través del USB es mini USB bueno, este es el contenido de la caja es lo que pueden ustedes encontrar ahí en la caja vamos a ver ahora si la cámara le bajamos la pantalla esta cámara tiene un lente de 18-55 milímetros que debido a su sensor, el APS-C les da un equivalente en lentes normales a 27-82 lo cual significa que en el modo más abierto todavía alcanzan a tomar un buen rango como para fotos grupales y en el modo zoom pues llega a algo que una distancia de 82 que les puede servir muy bien para por ejemplo, retratos esta parte, este aro, este anillo le sirve para el zoom y este otro sirve para el enfoque manual si así lo desean por default, trae enfoque automático pero ustedes pueden configurarlo en el menú en esta parte la parte de lateral tiene los conectores tiene un conector HDMI mini HDMI y tiene un conector USB ahí es donde va el cable para que lo carguen para que carguen la pila o para que la conecten a la computadora también tiene Wi-Fi y esa es quizá una de las adiciones a esta familia este lado no tiene nada al frente solamente un un sensor y ya por la parte de abajo el tornillo para el tripié la batería pueden ustedes utilizar tarjetas SD de alta velocidad esta es la batería que no hay por qué sacarla porque como les dije tienen el cable para cargarlo a través del USB y ahora por la parte de arriba tienen ustedes el obturador y este anillo que se enciende y se apaga para encenderlo y apagarlo un botón de función una rueda giratoria para cuando quieran ustedes si lo ponen en modo de apertura pueden ustedes controlar la apertura del lente o si le ponen en velocidad pues aquí mismo lo mueven este es el botón para grabar video graba video en full HD con el formato ABC HD aquí el botón para que ustedes vean las fotografías el botón de play dos micrófonos graba audio en estéreo y aquí va el flash ese es el conector para el flash que ya les mostré ustedes simplemente lo montan lo insertan y cuando estén listos lo levantan este es el el flash ahí está apagado y ahí está listo para funcionar por la parte de atrás está el la pantalla como les dije de tres pulgadas táctil tiene algunos botones que dependiendo de lo que tengan en pantalla les sirve para algunas funciones y esta rueda que gira y que al centro tiene un botón que también ustedes pueden presionar vamos a encenderla para que ustedes la vean aquí ya está encendida y bueno no está notificada la tapa pero bueno de esta manera se ve mejor todas las indicaciones aquí estamos en modo panorama fíjense la flecha y con esta rueda que les enseñé antes le cambian si quieren panorama hacia abajo hacia la izquierda hacia arriba o hacia la derecha ok acá tenemos el botón de menú este se convirtió en el botón de menú y acá tienen la conexión wifi esta cámara tiene conexión wifi para que a través de wifi direct puedan ustedes transferir esta imagen la imagen que quieran a través de su smartphone pueden ustedes utilizar un android o un iphone y pues aquí les proporciona los datos para que se conecten a esta cámara y puedan transferirlo otras funciones de wifi incluyen subir directamente a redes sociales o también pueden instalar las aplicaciones algunas ya no están disponibles para México pero bueno ese es otro asunto aquí nos vamos al modo puedo tocar aquí este botón o puedo tocar la pantalla y aquí escojo si quiero panorama selección de escena modo automático modo automático inteligente de todas maneras tiene las funciones normales de una cámara profesional que es programa apertura velocidad del del inspirador modo completamente manual bueno nos regresamos ya al panorámico vamos a dejarla en programa y entonces si se fijan en todos estos puntitos esto es el enfoque esta cámara además de no tener espejos tiene un nuevo sistema de enfoque híbrido que hace que sea mucho más rápido entre otras entre otras características está el ISO que llega a 25600 el formato de las fotos puede ser la relación 32 que es una normal o 169 que es widescreen que es pantalla ancha aquí tienen ustedes el menú donde pueden cambiar el modo de toma que ya les enseñé el menú de cámara para que ustedes ajusten si quieren que detecte la cara los rostros las sonrisas y aquí les voy explicando cada vez que seleccionan uno de que se trata entonces de una manera muy sencilla pueden ustedes moverla y modificar todas las funciones que son muchas esta cámara semi profesional es el tamaño de la imagen brillo reproducción aquí pueden ustedes borrar enviarlas por wifi con el protocolo de lna aquí las aplicaciones que les digo que no están algunas disponibles para mexico y los ajustes de la cámara el brillo del lcd si ustedes quieren hdmi controlar por ahí etc ahí están todas las funciones y bueno esta cámara toma fotografías en jpg en modo raw para los usuarios que quieran manipularlas posteriormente en la computadora con el software vieron que había un cd ahí en la caja pues ahí se los permite pueden tomar ambos raw y jpg los guarda a la misma tarjeta y pues ya les dije video video en full hd a 60 cuadros por segundo en 1440 por 1080 hasta 30 cuadros por segundo si ustedes quieren fotos continuas les da hasta 10 disparos por segundo 10 cuadros por segundo tiene modo hdr panorama que ya les enseñé y pues es compacta pueden ustedes ver el tamaño del cuerpo y pues ya cuando le ponen dependiendo del lente que le pongan esta cámara usa la montura E de Sony entonces pueden tener este que es el 1855 pueden tener uno uno fijo que hace más más pequeña la cámara para que ustedes la puedan guardar más fácilmente y bueno tiene un precio de 14 mil 400 pesos 14 mil 500 pesos no es barata pero bueno es una cámara Sony semi profesional con muchas funciones para que ustedes puedan manejarla fácilmente ven ustedes que cabe bien en mi mano está bueno que tenga la pantalla que se mueve ustedes pueden manipularla de manera que no tengan que agacharse no tengan que que puedan tomar fotos por encima de su cabeza y les voy a dejar en By Podcast algunas muestras de fotografías para que ustedes vean la calidad de ellas ahí en BytePodcast.com encuentran estas muestras de fotografía de la NEX5R de Sony pues bueno yo soy David Ochoa muchas gracias y Byte de la